¿Qué es la crisis inmobiliaria? Extrañamente no tiene contento absolutamente a nadie, ni a propietarios, ni a inquilinos. Le decíamos hace un rato, graficándolo, como que esto parece haber dejado a todo el mundo en medio del río. Y lo que preocupa más es que desde hace muchísimo tiempo en el Parlamento Argentino, esto no se mueve. Se viene prometiendo revisar y corregir la ley de alquileres fundamentalmente y no hay ninguna novedad. Entonces hemos invitado hoy a Gustavo Miralpey, el vicepresidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta, para charlar un poco, ver cuál es la verdadera situación en Salta particularmente, de esto que tiene afligido a muchísima gente. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy amable. Muchas gracias por invitarme y saludo a todos. Al contrario, ¿podemos hablar de crisis inmobiliaria? Yo no tanto lo llamaría crisis inmobiliaria. Yo lo que sí, esta nueva ley, como vos decís, esto provocó un caos, que es verdad, tanto como a los propietarios como a los inquilinos, porque los perjudicó muchísimo a ambos. O sea, que la intención que se había planteado al principio de favorecer a un inquilino, lo que menos hizo fue eso, porque lo perjudicó muchísimo. Entonces, hemos comenzado a tener una crisis habitacional, si queréis llamarlo, hubo una crisis donde hay un déficit habitacional aquí en Salta, por varios factores, porque nosotros teníamos, en realidad, veníamos trabajando muy bien con los inquilinos antes de que salga la ley. Nosotros hacíamos un convenio de partes, se hacía, incrementábamos de acuerdo a lo que nos pongamos de acuerdo a ambas partes, un incremento senestral, todo venía bien. Es decir, que esto parece razonable. Todo era razonable, sí. Entonces, han comenzado a cambiar la ley, pero para Buenos Aires, que no teníamos nada que ver nosotros, y han modificado para todo el país, digamos. Entonces, esa ley se encontró en Salta, con que había que hacer un incremento anual, de acuerdo a lo que determina el Banco Central, y el alquiler iba a ser por tres años. En vez de dos años, lo han subido a tres años. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que hay que respetar. Como vos decís, intentan cambiar, hace un mes, dos meses atrás, he sentido, he visto una noticia que querían derogar, de golpe, pero no es así. No salió nada, hubo una noticia, y todo el mundo se alarmó, porque nos comenzó a llamar. Escuchame una cosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Sigue la ley? ¿Cambiamos la ley? No, sigue todo igual, la ley no cambió absolutamente nada. Pero se generó una incertidumbre. Pero se generó una incertidumbre terrible. Y uno de los problemas que tenemos nosotros en Salta, porque en Salta teníamos, más o menos, veníamos bien con los alquileres, al haber esa ley anual, el incremento, muchos propietarios se han asustado y sacan del mercado. La propiedad, la sacan. Entonces nos quedamos con menos propiedades para alquilar. Comienza a haber ventas, pero las ventas, en la gran cantidad, si tú te fijas que hay muchísimos leteros de venta, 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 pero nosotros tratamos de convencerlos, a los propietarios de decirles, llevas tres, cuatro, cinco meses, seis meses, siete meses, sin poderlo alquilar, sin poderla vender, no pierda más plata. Sigamos alquilando. Y bueno, comienzan a acceder, pero tenemos otro problema, en Salta es turístico. Entonces, todos los alquileres se han volcado a un alquiler temporario, a un alquiler turístico, porque vienen muchas empresas, entonces se hacen alquileres temporarios muy buenos, se hacen alquileres turísticos, y entonces no consigue la gente, no consigue hoy alquilar. O sea, son dos factores. Por un lado, los propietarios que intentan resguardar, se dice, hasta tanto no haya reglas claras, no alquilo. Y por otro lado está este fenómeno de los alquileres temporales. Porque nosotros le decimos, legalmente tienes que alquilar por tres años, y legalmente tienes que hacer un incremento anual. Entonces el propietario dice, pero si yo lo alquilo en 50 mil pesos de acá a un año, no me va a servir de nada. Entonces, ¿qué dice? Lo aumentemos a 80, lo aumentemos a 100, y veremos qué es lo que pasa al año. Pero hoy el incremento, en mayo estamos hablando de 100, 110%, el interés que hubo. Claro. Es muchísimo. Para un inquilino, ¿no aumentó el 100% del sueldo? Para un inquilino, lógico, fue tan grande la inflación, que los sueldos, al contrario, se han frenado los sueldos, entonces ahí ese desequilibrio es lo que provoca que los inquilinos tengan este problema para alquilar. Aunque te digo que los colegas, en realidad, no tienen problema con las garantías, ni con los inquilinos. Los inquilinos no se quieren ir, porque saben que tienen que arreglar con vos, porque quieren seguir, continuar, porque si ellos se van y dejan el inmueble que están ahora alquilando, no van a encontrar. No hay. No hay. Entonces, como no hay, no hay. Entonces, muchísima demanda. No hay oferta. Las inmobiliarias no tienen. Entonces, yo tengo, en mi inmobiliaria, tengo clientes que me están esperando. No, no, te espero, te espero, pero si no se desocupa, están vos, no publicamos, no llegas a publicar, y con unas garantías extraordinarias. No es que te ten, que no tenés, vos preparas cuatro, cinco carpetas, se las da al propietario, le decís elija. Todas, excelente garantía, muy buenos inquilinos, pero no hay. Bueno, el gran problema de todo esto es cómo se termina armando un círculo vicioso, porque están todos perjudicados. Por supuesto. Los propietarios no saben si alquilar, porque aguantar un año hasta el próximo incremento es, digamos, la inflación va comiendo todo, el inquilino le pasa lo mismo, porque a partir de que se cumple el año, su sueldo no corrió igual que la inflación. Exacto. entonces estamos en un verdadero problema y grave, ¿no? Y grave, por eso no hay. Mirá que estamos hablando, según dice el INDEC, dice que tenemos cerca de, creo que 460, 470 mil viviendas, según el INDEC. Sí. Por lo tanto, hubo un crecimiento del 2010, el 2020, hubo un incremento grande en construcciones, sí se hicieron construcciones, se llegaron en los 11 últimos años y se han llegado a hacer más de 160 mil viviendas. Y vos fíjate el crecimiento que tiene la zona oeste, es impresionante. Sí, claro. El macrocentro, los edificios que se han hecho. Entonces vos decís, ¿cómo es que han crecido tanto y no tenés para alquilar? Justamente, no tenés para alquilar porque muchos están turistas, aparte Salta, es muy turístico. Sí, sí, crecimiento turístico. Entonces, el inversionista, en vez de estarse negando de acá a tres años sin saber qué es lo que va a pasar, pone pone su vivienda en alquiler temporario o alquiler turístico. que no tiene mayores complicaciones. No tiene mayores complicaciones. Aparte, se te pagan en el acto. Ahora, genera mucho más intercidumbre y problemas todavía esto de que no se sabe qué va a pasar con la ley. No se sabe, claro. Digamos, que es increíble que los diputados y los nacionales, particularmente los diputados, no se ocupen de un tema que le ha generado problemas a todos. Y ellos saben. Ellos saben. Porque ellos saben que han hecho, han perjudicado muchísimo a ambas partes. Ahora, ¿cuál es la decisión política? No sé, estamos, ya malo que tenemos en momentos eleccionarios, que no se animan, que esperemos que no. Pero en estos momentos, vos me pedís un alquiler, yo te digo sí, este, un incremento de acuerdo al Banco Central, y lo hacemos por año, anual. Bueno, no. Te tenés que regir por la ley que hay, no hay otra manera. Te tenés que regir. Nosotros, el Colegio Inmobiliario hizo muchísimo, nosotros hacemos talleres, cursos, permanentemente, justamente para hablar sobre todos estos temas al colega. Entonces, a los colegas los preparamos, porque no bien sale la ley, hemos hecho talleres, hemos dicho qué es lo que corresponde, cómo se hace, todo esto. Ahora bien, también pensá de que el alquiler es un convenio de parte, lo hago yo, lo hago con vos. Entonces, entre los dos, pongamos alguna pauta, que por eso es que hay veces que los alquileres hay un convenio donde dice, bueno, hagamos un incremento o hagamos un arreglo de tal forma que no es legal. Claro, 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 termina funcionando, digamos, un desacuerdo por fuera de la ley. Fíjate todo lo que ha provocado. Ahora, es increíble porque el argumento en aquel momento se suponía cuando se dictó de la ley era de defensa de los inquilinos. Claro. Y fueron los más perjudicados. Pero lógico. Termina todo perjudicado por los inquilinos. ¿Por qué? Porque vos, en el momento que salió la ley te han dicho, no, vos vas a pagar al año. Estaban felices. Lógico. Pero la inflación que hubo cuando te dicen al año te dicen vos me tenés que pagar 110% más. No, no puede ser. Sí, claro, es más del doble del golpe. esto indudablemente ha provocado esto que vos decías que se suman un montón de factores y que el crecimiento este que hubo de cantidad de viviendas no ha solucionado en absoluto esto porque la demanda sigue siendo enorme. muchísimo. Sigue siendo deficitaria. Aquí en Salta nos faltan viviendas. Se calcula que pueden faltar 70.000 viviendas. El gobierno ¿cuánto hace las viviendas sociales? Son 3.000 al año. 2.000 2.000 anuales 2.500 ponele vos que te puede hacer al año. Nosotros necesitamos 70.000 viviendas. Ese es el déficit habitacional. Bueno, mira que se hizo muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto termina de demostrar que cuando el Estado interviene para mal en un acuerdo que era entre partes que en definitiva era decir sí o no, nada más. Bueno, pero ahí hubo mucho capricho. Mira que nos hemos reunido los colegios de todo el país, FIRA, CIA, permanentemente reuniéndose con todos los legisladores, peleando, demostrándoles que estaban equivocados, que no era viable lo que querían. han seguido. No se escuchó. No se escuchó. Sigue y están las pruebas. Fíjate que se reúnen y dicen, no, este es un desastre, no saben qué hacer. No saben cómo salir, pero además esto es lo increíble porque esto lleva un montón de tiempo, este conflicto y este caos que generó, lo acabas de denominar vos como caos y que esto es efectivamente así, no tiene salida o por lo menos están sin idea o algo pasa, ¿no? con los diputados. Claro, no, no, es terrible. Ahora, ¿se ha pensado en alguna solución, digamos, desde el colegio como lo de ustedes, con todos los colegios del país, ¿hay algún proyecto que le hayan acercado ahora, digamos, en este tiempo? Siempre, le hemos presentado muchísimos proyectos y todo para cambiar, yo te digo que están todas las inmobiliarias del país reunidas con FIER, HACIA, permanentemente le están dando todo para que puedan cambiar y decir qué es lo mejor. ¿Qué se está proponiendo? ¿Cuál creen que es una salida, no sé si inmediata, rápida, pero qué se propone? Primero, que tendrías que dejarnos nosotros con las autonomías provinciales que es fundamental, porque yo, los problemas que yo tengo de acá en Salva son totalmente diferentes a Buenos Aires, totalmente diferentes. Entonces, primero partamos de cuál es la necesidad y la utilidad mía, cómo beneficio yo, tanto al propietario como al inquilino, pero desde mi provincia. Es decir, lo primero es liberar esto, federalizar esta cuestión y que cada provincia tenga autonomía. Ese fue el problema. Salta no tenía problema, porque lo que ellos han querido hacer, nosotros ya lo hacíamos hace años, nosotros comprábamos el mes de honorario que corresponde, ellos cobraban tres meses de honorario, cuatro, bueno, pero ese problema de allá, nosotros éramos normales, digamos, y que ahora, que ahora, lo que tiene esta ley, también hay un detalle, es por lo que sí tiene, valorable, digamos, para nosotros, es que por primera vez se nombra el corredor inmobiliario, el profesional, esta ley lo nombra, dice, los únicos, quedan atados los acuerdos, los únicos que pueden cobrar su honorario son los corredores inmobiliarios, esta ley lo nombra, nos dice a nosotros, corredores inmobiliarios, porque otro problema gravísimo que nosotros tenemos son los ilegales, porque si vos tenés un amigo tuyo que lo tenés sentado en un café y vos tenés una casa, decís, alquilame, ¿verdad? Y te alquila, los contratos son un desastre, cobran lo que se le da la gana, nosotros tenemos un problema serio con los ilegales, es un problema muy grave. A pesar de esta ley siguen con esa dificultad. Nada que ver con la ley, pero me refiero a que el ejercicio ilegal aquí, vos lo debes conocer, son 10.000 inmobiliarios de café, que lo llaman inmobiliarios. Entonces, nosotros, los profesionales, porque hoy estudian, se reciben, se matriculan, se perfeccionan, tenemos talleres, eso es muy valorable ahora, porque antes no era así el tema inmobiliario. Bueno, en perspectiva, Gustavo, no hay un proyecto que por lo menos se vislumbre, que se vaya a tratar en el corto plazo. Por el momento no. Yo, lo que te tengo que decir ahora, se desocupa un alquiler, hace un contrato, es por tres años, y si se llega a modificar el mes que viene la ley, se modificará la ley y seguirás con esto, porque hoy es así. Hoy tenemos que cumplir como está establecido. Gustavo, te agradezco muchísimo haber venido e ilustrarnos un poco sobre esto, que es un verdadero problema para mucha gente. A tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Quédese ahí, ya venimos, en el próximo bloque estamos hablando con José Caulfiel, quien fue el candidato a diputado más votado en la capital, y de esto estamos charlando en el último bloque del programa de hoy. Gracias.